Rechazamos los hechos ocurridos en la mañana de hoy donde una persona de 51 años de edad pierde la vida producto de las heridas causadas por arma de fuego en el barrio Colombia. La Policía Metropolitana desplegó de inmediato las capacidades institucionales de investigación y de inteligencia. Asimismo, en coordinación con la Alcaldía Distrital, se dispuso de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la pronta identificación y captura de los responsables de este hecho.